La bolsa española sube un 0,26% al cierre en una semana que se ha convertido en la mejor desde mediados de octubre de 2015, gracias al fuerte impulso de la banca y tras anunciar el BCE su ampliación del programa de compra de deuda. El lunes iniciará la jornada desde los 9.169 puntos. En Europa destaca la caída del banco italiano Monti di Paschi di Siena, que se desplomó hoy en la bolsa de Milán más de un 16,8%. El crudo de referencia en Europa, el petróleo Brent, cotiza los 54,08 dólares el barril. De vuelta al selectivo español, los valores que más suben son Grifols, con un 4,92%, seguido de Viscofan, con un 2,71%. En el otro lado de la tabla, el farolillo rojo se enciende para ArcelorMittal, que presenta una caída del 5,77%, seguido de Banco Popular, con un 3,84%. Los pesos pesados del IBEX han cerrado con resultados mixtos, donde destaca la caída de Repsol, con un 1,60%, y la subida de Inditex, con un 1,27%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja hasta los 115 puntos básicos, y en el mercado de divisas, el euro se cambia por 1,05 dólares.